A partir de este mes no habrá ningún personal haciendo visitas para la supervivencia en los domicilios de los adultos mayores. El caso nuestro, Cedesol, lo único que ha hecho con el personal es que le solicitan información, pero no ingresan a sus domicilios. Por lo que le pedimos a todos los que nos están escuchando, a todos los beneficiarios de 65 y más, que no permitan el ingreso de ninguna persona que se ostente como personal de Cedesol a sus domicilios, ni que les entregue ningún recurso bajo el supuesto compromiso de entregarles algún apoyo. Con la imagen de Miguel Cerdas para RCG informó, Enrique Hurtado.